Buenos días mis niños, que Dios los bendiga. Vamos a iniciar con nuestro curso de Medio Social y Natural. Y el título de nuestro tema el día de hoy son Los animales tienen el cuerpo cubierto de... ¿De qué creen ustedes que tienen cubiertos el cuerpo los animales? Muy bien. Los animales tienen el cuerpo cubierto de... Pelos, otros los tienen cubiertos de plumas, otros tienen el cuerpo cubierto de escamas y otros los tienen cubiertos de conchas. Muy bien. Esto debemos de copiarlo en nuestro cuadernito de color naranja. Nuestro título lo encerramos en una nube de color rojo y nuestro tema con nuestro lápiz. Muy bien. Veamos qué animales tenemos que están cubiertos de pelo. Muy bien. Aquí vamos a ver los animales que están cubiertos de pelo. ¿Cuáles creen ustedes que están cubiertos de pelos? Muy bien. Aquí tenemos a un león. Vemos que en su melena, él tiene pelos más largos que los de su cuerpo. Veamos qué otro animal tiene pelos. El oso. Muy bien. Veamos qué otros animales tienen pelo. El gato y el perro. Y muchos otros animales. Los pelos los ayudan a mantenerse calientitos. Muy bien. Veamos nuestro otro tema. Vamos a ver ahora los animales que están cubiertos con plumas. ¿Cuáles creen ustedes que están cubiertos con plumas? Muy bien. Todas las aves. Aquí vemos varias aves. Un tucán, un águila, patos, gallos, pavos, avestruz, búho, pajaritos. Hay muchos animales que están cubiertos de plumas. Y los animales que están cubiertos de plumas son las aves. Todas las aves están cubiertas de plumas. Y las plumas permiten que ellos estén calientitos. Y algunos de ellos permiten que los animales no les entre el agua. Como por ejemplo el pato. Ustedes ven que un pato al nadar pensaría uno que se moja todo su cuerpo. Pero no. Las plumas le ayudan a que el agua no entre donde está su carne. Para que estos no se enfríen. Entonces las plumas es como una barrera para que las aves no se mojen. Muy bien. Vamos con otro. Los animales que están cubiertos de escamas. Acá vemos una imagen de un pez. Y si vemos acá, esta parte son puras escamas. También vemos que en la serpiente en esta parte se ven bien sus escamas. Claro que todo su cuerpo está cubierto de escamas. Pero aquí vemos más detalladamente dónde están ubicadas las escamas. También los lagartos o cocodrilos están cubiertos de escamas. Estos también les ayuda a ellos a mantener una temperatura en donde ellos no sientan frío. Veamos nuestro último tema. Los animales que están cubiertos de conchas o caparazón. Veamos, ¿cuáles serían? Las tortugas. Esta parte es su caparazón que lo protege de que otros animales se los puedan comer. También los caracoles. Esta parte de acá es su caparazón. Estos animalitos viven dentro de sus caparazones y los protegen. Al estar dentro el animal que los quiera acechar y se los quiera comer no va a poder hacerlo ya que su concha o caparazón es muy gruesa. Hay otro también animalito que al enroscarse se vuelve muy duro. Es el armadillo. Así como hemos visto todos estos animales están protegiendo su vida a través de lo que los cubre. Recordemos de que están cubiertos algunos animales. de pelos plumas escamas y conchas. Muy bien. Nuestra tarea va a ser pegar animales que estén cubiertos de pelos plumas escamas y conchas en el cuadernito. Después de copiar nuestro contenido vamos a pegar animales figuras de animales que estén cubiertos de pelos plumas escamas y conchas. Muy bien. Estos los podemos buscar en revistas periódicos libros que tengamos para recortar. Muy bien. mis palabras mágicas para hoy es tú puedes siempre les decía que si nosotros decimos yo no puedo no vamos a poder pero si decimos yo puedo usted lo va a lograr. Muy bien mis niños que Dios los bendiga los quiero mucho y espero verlos pronto. cuídense mis niños que Dios los bendiga acá les dejo el contenido nuevamente que vamos a copiar en nuestro cuadernito después de ello vamos a hacer nuestra tarea que Dios los bendiga mis niños los bendiga